Más o menos hace dos meses a la fecha se comenzó una investigación por el hecho de robos en la zona rural. Tuvimos una seguidicha de hechos de robos en los campos y comenzamos la investigación que, gracias a Dios, ayer dio sus frutos. Los allanamientos se realizaron en tres provincias simultáneas. En Santa Fe, que fue específicamente en Rosario, en la provincia de Buenos Aires, en San Nicolás, y en Entre Ríos, en la localidad de Viales. Gracias a Dios, sí, fue un muy buen procedimiento, pero los detalles me gustaría que se los den los que llevaron adelante la investigación, que ellos tienen los detalles personalizados de todo lo que se secuestró y de la investigación. Hay ex-delictivos de diferentes localidades del departamento, de IAMS, Arequito, San José de la Esquina, Arteaga, Los Molinos, y otros hechos que son de otros departamentos, pero que interviene la unidad fiscal de Casilda, como ser en Coronel Arnol y Fuentes, donde se secuestraron elementos que habían sido denunciados por los víctimas. Estuvo en zonas rurales, en algunas ocasiones no había moradores, y en otras ocasiones se actuó con armas de fuego. Sí, sí, la primera moradera, lo único que en algunos lugares, como ya les dije antes, había personas y se actuó con privación del ejército de Horta, con abuso de armas y con alguna violencia en los hechos. La investigación se basó básicamente en un trabajo de investigación más o menos tecnológico, se tomaron las coordenadas de los lugares donde fueron estos hechos delictivos, se compararon por el tema de la activación de antenas de los celulares, y así fue que se arrastró a esta gente, pidiéndole medidas a la Fiscalía para poder llegar al esclarecimiento. Bueno, se ha procedido al secuestro, como ustedes lo pueden ver, de distintas cantidades de herramientas, herramientas de mano, herramientas de maquinaria agrícola, que es una cuestión de espacio, no están en este lugar, hay maquinaria importante como es una sembradora, carros de transporte cerebro que están en la provincia de Entre Ríos, un carro que está acá a la vista, se ha hecho el secuestro de vehículos que utilizaban esta gente para cometer sus ilícitos, y bueno, pero hay una variedad de herramientas, cosas de campo de animales, como son estribos, monturas, cosas, soldadoras, se puede ver, amoladoras, distintas llaves de herramientas que por lo general son utilizadas en la zona rural. Dinero en efectivo también una suma aproximada de 100.000 pesos, que se han secuestrado en distintas herramientas que se han realizado a día. En dinero en efectivo tenemos aproximadamente 100.000 pesos, y lo evaluado en vehículos de secuestrados ya tenemos más del millón de pesos, y si contamos todo lo que se secuestró, estaríamos rondando los 2 millones de pesos en secuestros. Personas detenidas fueron 14, de las cuales 4 se encuentran acá en la alcaldía de Casilda, que están siendo audiencia importativa en horas de la tarde. Todos mayores de edad, entre 20 y 35 años, había mujeres y hombres. Hay parte de ellos que han recuperado su libertad porque se les imputó el delito de encubrimiento, que tenían parte de los sustraídos, y el resto estaba audiencia imputativa en el día de la fecha. Lo importante de todo esto es que se desbarató una banda en su totalidad. No es que se recuperó algo, sino que se pudo esclarecer quiénes eran los que cometían los hechos, a dónde lo introducían y quién lo colocaba en el mercado legal como cosas que no eran malas vidas.